Ahora, quiero que me lo cuente todo otra vez, desde el principio. ¿Qué ha pasado? Todavía no estamos seguros. Lo único que tenemos son sus huellas en el bosque. Trabaja en el Instituto Anatómico Forense. ¿En la muerte? Es el vigilante nocturno. Es un thriller psicológico con brotes de terror en el que el espectador, desde el primer minuto, se atrapa con nuestro viaje, investiga con nosotros, se sorprende con nosotros y se entretiene hasta el final de la película. Es una película en la que no hay bajones, al revés, hay continuos giros de tuerca en los que nada es lo que parece y es un disfrute, yo creo, para el espectador hacer este viaje. Yo creo que, en resumen, el espectador que vaya al cine y que busque intriga, la tiene. El espectador que vaya al cine buscando una historia emocional, la tiene. Y el espectador que vaya intentando que le sorprendan, le sorprende, porque al final sorprende muchísimo. Para mí el cuerpo es un viaje emocional, en el cual hay cuatro personajes involucrados. Es un viaje emocional intenso, es una película que nace con una pregunta, con un interrogante, que nos acompaña durante toda la película, con lo cual diríamos que es una película de suspense, y este interrogante no se resuelve hasta prácticamente el último plano de la película. Según los registros, falta un cadáver. Maica Villaverde, fallecida por infarto, estaba pendiente de autopsia. Una mujer poderosa. Bueno, mi personaje es un poli con una tormenta interior tremenda. Tiene que solucionar cosas en su vida y a través de esta noche se van a poner sobre la mesa muchas cosas de las que le han pasado. Y bueno, pues eso es un personaje absolutamente complejo, con la necesidad de levantar el ancla para seguir navegando, pero para eso tiene que encontrar aquí al cuerpo. Uy, se ha quedado ya... Esta es otra película. Toda la contamos. Bueno, el personaje de Maica es una mujer muy poderosa a todos los niveles, poderosa porque intenta controlar su vida, porque controla también su parte, su vida laboral, muy poderosa económicamente, muy vital, muy sorprendente porque tiene un sentido del humor muy especial que hace que la gente que esté a su alrededor de alguna manera le atraiga, pero al mismo tiempo también la tema un poquito. Y tiene un solo talón de Aquiles que es su marido. Y está pasando por un momento de su vida en el que tanta seguridad se le está viniendo un poco abajo. A menos que creamos que los muertos se levantan, alguien tuvo que entrar y llevarse al cadáver. ¿Cómo que ha desaparecido? Maica ha desaparecido. ¿Qué? Su cuerpo ha desaparecido de la morgue. En el caso de Belén, cuando estábamos rodando Los ojos de Julia, yo ya le comenté que tenía las primeras versiones del cuerpo, no la versión definitiva de rodaje, pero sí las primeras. Le conté un poco la idea que yo tenía con ella, que es que ella siempre hace de sufridora y que aquí iba a hacer sufrir, pero que a la vez, aparte de hacer sufrir, íbamos a escarbar un poco en el porqué de hacer sufrir y íbamos a encontrar unas debilidades, con lo cual había una cosa de luz y oscuridad en el personaje que estaba muy bien. Y luego, con José, Hugo y Aura, fue un proceso de pasarles el guión, de decirles, oye, ¿os apetece hacer esto? ¿Queréis entrar? No sé qué. Y la respuesta fue sí. Hicimos una pequeña prueba entre Hugo y José, porque la película se sustenta en el duelo que ellos tienen durante toda la peli, y el casting funcionó muy bien. Y tras ese casting, José, por ejemplo, me invitó a comer a su casa, que es uno de los momentos más gloops de mi vida y de los que tengo marcados ahí en la agenda. Sé lo que ha hecho y cómo lo ha hecho. Está muerta. Seguro. ¿Podría alguien querer hacerle daño a usted con hacer desaparecer el cuerpo de su mujer? Yo no sé por qué está pasando todo esto. Yo no tengo enemigos. Y es un director que, bueno, que a todos, a cualquier actor le gustaría trabajar con él, porque te dan referencias de películas, te dan referencias de músicas. Yo hubo un día en que me dijo, Daniel, antes de hacer esta secuencia, escúchate esta música. ¡Buah! Y ya me puso en el sitio donde tenía que estar. Y luego, encima, además, tienes, adentro de lo que es la gente inteligente, tiene la humildad de escucharte y de saber incorporar a su película, que la tiene perfectamente estructurada en su cabeza, pero cuenta con los monigotes. Y los monigotes necesitan cosas que él sabe adaptar y sabe comprar. Y, bueno, es una delicia. Pues ha sido, al principio, cuando te dicen, oye, qué interesa, qué se va a hacer y tal, dices, hostia, Dios mío, esto es lo... Vigila con lo que deseas. No, la verdad es que sí, me senté un día, pensé, visualicé, visualicé cosas como, por ejemplo, van a pasar este tipo de cosas, yo vengo del guión, de trabajar solo en casa, de trabajar mucho en la soledad, voy a tener que comunicarme con mucha gente. Y lo he vivido con mucha naturalidad, si quieres que te diga la verdad. Son procesos diferentes, pero que a la vez tienen que ver. Quiero decirte, cuando escribes, tú miras lo que hay fuera y te lo llevas dentro, y escribes. Dirigir es justo lo contrario, es lo que ya te has llevado dentro, tienes que sacarlo fuera y comunicárselo a la gente. Lo que sí es verdad es que, para que esto sea gratificante, necesitas mucha conexión con el material, obviamente, para poder comunicarte bien y traducir bien lo que quieres. Toda muerte es un homicidio hasta que se demuestre lo contrario, pero nada es demostrable sin una autopsia. Tenemos que entender qué ha pasado con Maika, ¿por qué? Lo que pasa es que ahora también hemos viajado más, y entonces todos los directores, guionistas y actores nos movemos más. Hemos aprendido de los americanos, que lo hacen todo muy bien, muy bien. Yo creo que no vuelvo a los americanos, yo malo dejarlo. Exacto, y entonces, sin embargo, yo creo que el director europeo no le interesa tanto la línea de efectos especiales de cine masticado, y sin embargo lo que quieren son contar historias que evolucionen y que hagan reflexionar al espectador, y jugar mucho más con las emociones que con los efectos especiales. Y entonces yo creo que eso hace el cine europeo, y en este caso el español, mucho más interesante que cualquier cine americano. Aunque ellos hacen peliculones, nadie lo va a negar. Y una cosa que nos está pasando, nosotros, por ejemplo, venimos de ganar el premio en el Festival Internacional del Cine Fantástico de París, y ha sido uno de muchos festivales por los que hemos estado pasando, y una constante que te encuentras es el respeto reverencial al cine de género que se hace en España. O sea, tenemos una marca, y yo creo que aquí empezamos a ser conscientes, pero no somos lo suficientemente conscientes de lo que tenemos hasta que no salimos fuera y nos damos cuenta de que la gente espera este tipo de cines, hecho aquí, hecho en casa. ¡No! 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 ¡No!